hoy me puse a inventar en la cocina y preparé mil rellenos de plátanos maduro me quedó bien delicioso y todo el mundo le encantó y ni sobró y aquí le voy a enseñar paso a paso como yo lo hice ok let's go tengo aquí dos cucharadas de sazón tropical una cucharada de pimienta blanca una cucharada de cebolla en polvo media cucharadita de paprika ahumada también le voy a añadir una cucharada y media de sofrito y una cucharadita de pasta de ajo aquí tengo tres cuartas de taza de migas de pan sazonadas tengo dos libras y un cuarto de carne de res molida y dos enlaces de chorizos voy a utilizar mitad de un pimiento cualquier color voy a usar chalotes voy a utilizar solamente uno y así pequeñitos lo vamos a picar aquí tengo tres y medias onza de leche es un poquito más arriba de un tercio de taza cuatro cucharadas de ketchup aquí tengo plátanos maduros congelados solamente voy a utilizar siete y lo voy a cocinar en el microondas tocineta peyken este no se lo cogí con sin azúcar vamos a ver cómo sabe ok vamos a empezar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que todo esté mezclado, lo voy a dividir en dos. Aquí añadí solamente la mitad de la carne, le voy a dar una forma ovalada, le pueden dar la forma cuadrada como ustedes quieran y aquí le voy a dar una presión en el medio para añadir los plátanos. ¡Gracias! Ahora, con mucho cuidado, vamos a añadir la otra mitad de la carne. La vamos a presionar de esta manera para que se junte con la otra carne y yo le hice la forma ovalada, la pueden hacer cuadrada como ustedes gusten. Ahora, yo le voy a añadir la tocineta o el bacon diagonalmente. Precalentar el horno a 375 grados por 50 minutos. Aquí le estoy añadiendo a sazonador italiano. Ahora, lo pueden hornear directamente en esta misma bandeja, pero yo utilizo esta rejilla de aluminio y volteo el meatloaf encima y lo horneo así. Ahora, vamos a hacer la salsa que le vamos a rociar encima de la carne. Esta salsa es un invento rapidísimo ahí que yo hice. Vamos a ver cómo me sale, pero me salió riquísima. Con la hornilla apagada, vamos a añadir media taza de ketchup. Ahora, una taza de salsa de barbecue de su preferencia. Esta es sin azúcar. Aquí tengo dos cucharaditas de mostaza. Ahora, le voy a añadir dos cucharadas de esta salsa que no sé pronunciarla. Es muy difícil para mí. Bien, le añadí sazonador italiano al gusto y paprika al gusto. Y lo vamos a cocinar a fuego mediano-bajo hasta que se caliente la salsa. Bueno, ya pasaron 50 minutos. Ahora le vamos a rociar la salsa por encima de la carne. Lo llevamos nuevamente al horno de 15 a 20 minutos. Después de 15 minutos, vamos a insertar un termómetro a ver si llegó a 160 grados. Bueno, ya el midloaf está listo. Bueno, si le gustó lo que vio, no se olviden darme un pulgar hacia arriba. Y será hasta la próxima. Bye, bye. Música 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 Música